Los delitos del orden común como robo de vehículos, motos, autos han disminuido en el municipio de Ciguatarejo y no han incrementado, informó el encargado de despacho de la Policía Municipal, Jorge Berrios Flores, quien además puntualizó que hay una situación que no permite saber con certeza la cantidad de robos a casa habitación porque la gente no denuncia. A Pregunta Expresa dijo que hasta el momento tampoco tienen el reporte por asaltos a mano armada, pues se mantiene un operativo permanente de disociación del delito en coordinación con la Guardia Nacional, Sedena, Marina, Policía Estatal, Municipal y la Fiscalía, porque es parte de su función y obligaciones el garantizar la seguridad de las personas. En entrevista durante un recorrido en Playa del Palmar, el oficial dijo que se ha reportado que los vendedores ambulantes no están acatando los lineamientos de playa con la apertura como lo marca el semáforo epidemiológico para la reactivación de balnearios y se le ve vendiendo sus productos cuando eso no se puede hacer. Los vendedores que se apersonan en los balnearios dijo son principalmente los de comida en Playa del Palmar. Por ello indicó que se les apercibirán los recorridos constantes que aplican para evitar que se relajen las medidas que deben aplicarse en la franja de arena. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.